Hoy ya estamos entrenando con los chicos que ya están en la ciudad, que son los que están jugando el torneo local, más Senklusen y Rosini, que son dos de los tres refuerzos que tenían que llegar, que ya ellos pidieron venir antes de agosto y empezar a entrenar con nosotros. La semana próxima llega Mateo, que es el último refuerzo, y a partir de ahí ya viene el periodo de evaluación y a sentarnos en lo que es la planificación que tenemos que desarrollar junto con el preparador físico René Luna. El básquet es habitual estar modificando permanentemente los planteles, entonces los chicos siempre tienen ofertas de distintos lados y los distintos niveles, como todos los deportes, necesitan que jugadores tal vez de otra experiencia o de otra calidad se vayan sumando para reforzar el plantel. Nosotros tratamos de no tocarlo demasiado al equipo y simplemente trajimos tres refuerzos, creemos en la base de jugadores que tenemos y apuntamos a dos chicos muy jóvenes como son Senklusen y Rosini para poder desarrollarlo y que ellos tratar de incluirlos dentro del grupo y que ellos nos den un plus más a lo que ya teníamos. Y Mateo es un jugador de una vasta trayectoria, de experiencia, que nos puede dar un poco más de gol en la zona interna que tal vez nos falta un poquito. Si nosotros no nos planteamos objetivos deportivamente en cuanto a resultados, sino a que nuestro esfuerzo y nuestro trabajo sea al máximo y ver eso hacia donde nos lleva. Obviamente nosotros queremos aspirar a estar, si podemos salir campeones mejor, pero sería un sueño ya demasiado ambicioso. Entonces queremos hacer un buen primer año, pisar con pie firme, ir avanzando de a poco, ir conociendo cómo es el desarrollo del torneo, qué equipos tenemos que enfrentar, no sabemos en qué zona nos ubicarán, si nos toca como el año pasado a pose en la zona del litoral de Entre Ríos, es una zona tremendamente dura, entonces ahí se va a hacer más complicado el desarrollo, creo yo, pero a su vez también tiene ese grado de competitividad alta que a todos nos gusta disputar. Gracias. 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 Gracias.